De los parquímetros, como ustedes han visto, ha habido una opinión mayoritaria a favor de la instalación de los mismos y hay, por así decirlo, varias consideraciones, como esta que ha expresado el presidente de la Canaco, Toño Prósperi. Lo que nosotros estamos haciendo es recabando todas estas opiniones y quisiera decirle al presidente de la Canaco y a los demás presidentes que se han expresado a favor de los mismos parquímetros que sus diferentes opiniones y consideraciones están siendo tomadas en cuenta. Esto es parte del proceso, no solamente quiero decir porque lo hayan expresado públicamente, también nos hemos acercado a las diferentes cámaras de manera directa, diferentes liderazgos, al presidente del Consejo del Centro Histórico, también de los comerciantes establecidos y tengan la tranquilidad que todas las opiniones que nos han expresado de manera pública o de manera directa a quienes están trabajando en este proyecto serán tomados en cuenta. No quisiera adelantar, como ya lo comenté, y me comprometo que la próxima semana estará ya estableciéndose a los medios de comunicación, a la opinión pública y por supuesto también a los empresarios que están interesados en esta medida a poder dar a conocer de manera integral el proyecto que nosotros hemos venido trabajando. Yo diría que prácticamente está listo, está a un 90% y estaremos ya la próxima semana en el transcurso de la misma anunciándoles las consideraciones a detalle, en qué consiste, cuánto se va a cobrar, en dónde se van a instalar, cuánto se van a instalar, cuáles van a ser las razones de por qué se van a instalar y los espacios públicos que se estarán obviamente privilegiando, como estos que menciona, dentro del centro histórico de la ciudad.